Estamos de regreso aquí con nuestro queridísimo coach, el de casa, Álvaro Patricia, te extrañamos esta semana porque... Igualmente también. Ay, siempre nos pones a pensar en tantas cosas tan bonitas y que a veces las pasamos por alto, ¿no? O cosas que estamos haciendo mal en la vida también. Por ejemplo, ¿tener más o necesitar menos? ¿Qué es lo correcto, mi querido Álvaro? Es una pregunta que yo creo que nos tendríamos que estar haciendo no solo diariamente, sino constantemente. ¿Por qué? Porque, miren, hay una reflexión que tiene que ver con esto precisamente. Era un rey que a pesar de que era rey y de que tenía un reino y súbditos allá a su disposición, era un rey que no era feliz. Y además en esa comparación que hacemos siempre con otras personas, él se daba cuenta que uno de sus sirvientes era un hombre muy feliz. Siempre estaba feliz, siempre estaba de buen ánimo, siempre estaba dispuesto a ayudar. Y él decía, bueno, ¿cómo es posible que yo siendo rey, yo no pueda ser feliz? Y en cambio él, siendo un sirviente, es feliz en todos los aspectos de su vida. Entonces un día llama a uno de sus asesores, le expone la situación y le dice al asesor, lo que sucede es de que usted como rey está en el círculo 99. ¿En el círculo 99 de qué se trata eso? Dice, mire, antes de explicárselo, vamos a hacer algo para que usted se dé cuenta de qué es. Le voy a pedir que en una bolsa pongan 99 monedas de oro. Y entonces ya manda a pedir el rey las monedas, las pone en esa bolsa y le dice, vamos a esperar en la noche y en la noche vamos a ir a la casa del sirviente y va a ver lo que va a suceder. Bueno, llega la noche, se van el rey y su asesor, se van a la casa del sirviente y le dejan afuera de su casa ese costal con el dinero. Y se quedan ahí viendo a ver qué pasa, se quedan toda la noche. Al día siguiente, cuando sale el sirviente, pues lo primero que se encuentra al abrir la puerta es el costal con las 99 monedas. Y le dice el asesor, dice, este es un regalo para ti, solo no le digas a nadie cómo lo obtuviste. Y entonces, bueno, pues se queda sorprendido el sirviente, mete el costal a su casa, saca las monedas y las empieza a contar. Y se da cuenta que son 99. Pero en el momento que termina de contarlas y que ve que son 99, dice, no es posible, me falta una. Y entonces, la vuelve a guardar, se va a trabajar, regresa en la noche a su casa y el rey y el asesor van y a través de la ventana están viendo qué sucede. Ven que vuelve a sacar el dinero, los vuelve a contar y 99. Y no está a gusto, ¿por qué? Porque le falta una. Y entonces se nota, ellos notan que ya en su trabajo el sirviente ya tenía mal humor, ya se sentía mal, contestaba mal, etc. Y un día le preguntan por qué, dice, es que de lo que ustedes, de lo que yo encontré saliendo de mi casa, que ustedes me dijeron que no dijera nada, pues nada más hay 99 monedas y no está completo. Ay, yo me hubiera gastado las 9 para quedar en 90. Pero él decía, 99 no está completo, no es un número completo, yo necesito una más para tener la 100. Entonces, ahora necesito trabajar el doble para completar con una moneda más la 100. Entonces, esta es una reflexión que nos lleva precisamente a esta parte porque ¿cuántos de nosotros estamos en el círculo 99 en donde no me sacío, pero no me sacío nada más de las cuestiones materiales en las que cuando vamos y estamos adquiriendo nada más cosas y nos estamos llenando de cosas y nos convertimos en acumuladores emocionales? ¿Qué es lo que sucede? Que hay un gran vacío dentro de nosotros que queremos llenar o rellenar con otras cosas. Es como cuando de pronto en una pareja alguien te trata muy bien, etc., pero no tiene el detalle que tú hubieras querido y entonces ya todo lo demás ya no cuenta. No cuenta. Y ya es, ay, no, porque no me trajo la flor morada que yo quería, pero lo pobre hombre ya se deshizo en otras cosas, en otras adicciones. O el hecho de vivir también en una jaula de oro. También, por supuesto. Teniendo todo, creyendo que tu pareja es la perfección, no te falta absolutamente nada, pero te pones a analizar y resulta que te falta el respeto, te es infiel, descubres otras cosas que están mal y sigues en esa jaula de oro porque es como la zona de confort, ¿no? Claro. Lo que conoces y por eso no la dejas. Claro, por supuesto, en esto que estás comentando pues tiene mucho que ver también qué interpretamos nosotros por nuestra dignidad personal. Pero en cuántas ocasiones sí tenemos muchas cosas y esa rosa es el número 100 y mientras no la tenga no puedo completar mi felicidad y es uno de los motivos por los cuales no somos felices. ¿Por qué? Porque yo no voy a ser plenamente feliz hasta que tenga mi 100. O sea, salirme del círculo del 99 para tener mi 100 y no nada más que de ahí. Que además tampoco es cierto ya que entre nosotros que cuando tienes la 100 no es que seas ya feliz, ¿no? Ahora quiero 200, ahora quiero más. Sí, cuando llegamos a la 100 es lo que yo iba, es una felicidad ficticia. Ficticia. ¿Por qué? Porque sí es de momento, pero al rato ya estamos nuevamente inconformes. Porque el trabajo es acá, otra vez, perdón, es acá, ¿no? Y es a lo que yo iba, porque no nada más se trata de lo material que adquirimos o que compramos o que estamos acumulando. Se trata de cuántas veces has querido tener la razón, cuántas veces has querido tener el dominio sobre otras personas. Es decir, no se queda nada más en lo material, sino en esta parte interna y que todas nuestras carencias nos hacen que actuemos así. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? No dejarnos llevar por los impulsos de carencia. Sí dejarnos llevar por los deseos de satisfacción. En donde te gusta algo, cómpratelo, gózalo, vívelo, experimentalo. Ten esa felicidad, aunque sea momentánea, porque la felicidad normalmente es momentánea. Pero no te enfoques en la carencia porque eso es lo que vas a generar. Vas a generar por los vacíos. Álvaro, creo que la gente que nos dedicamos a esto y lo hemos estado platicando en este programa, tenemos este conflicto porque como no sabemos cuánto tiempo va a durar un proyecto, si vamos a estar un año, si vamos a durar seis meses, está siempre queriendo como de alguna manera proteger tu espacio y dominarlo y que nadie te lo quite. Y por eso nos volvemos a veces medio egoístas y medio... Sí, y sobre todo hay que considerar que el tener es algo que nos enseñaron desde chiquitos. Tú debes de trabajar, debes de estudiar para tener. Entonces, forma parte de nosotros y está bien, ¿sí? Sin embargo, aquí lo importante es tener para qué. Para darme seguridad, está bien, pero es mejor para darnos satisfacción y olvidarnos de esta parte de nuestra carencia personal. Ay, bueno, pues vamos a ponernos a trabajar esta semana, mi querido Álvaro Patricio. ¿Cómo te encontramos? En Facebook, Álvaro Patricio Pérez González. Ahí estamos. Gracias, Álvaro. Gracias a ustedes. Y vamos del otro lado del estudio que está el guapísimo Archie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!